Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón del Hechicero. Mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, ya saben que nada más le tienen que dar a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video. Siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, el Rincón del Hechicero, todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, divorcios energéticos, sanación para mascotas, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Si tienen algún amarre, algún entierro, un muerto pegado, o ustedes hicieron algún tipo de brujería, hay que romper toda esa energía para que ustedes también se puedan liberar. Y bueno, ya saben que son domingos de horóscopos, martes, hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Gracias a todos por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, voy contestando poco a poco cada uno de los mensajes. No se dejen engañar por personas que están ocupando mi imagen, mis videos, lo que yo escribo. Entonces, no se dejen engañar. Nadie trabaja conmigo, nadie trabaja para mí, yo no trabajo con nadie. Así que no me dejen debajo de los videos ni su nombre, ni fecha de nacimiento, ni teléfono, ni correo, nada. Yo no los contacto, yo no les llamo, yo nada. O sea, todo es por medio de mis redes sociales. Entonces, no se dejen engañar, por favor. Y hoy vamos a platicar acerca de la energía del secreto. Porque muchos me escriben y me dicen, oye, ¿por qué a mí no se me dan las cosas? ¿Por qué yo no puedo manifestar todo lo que yo deseo? Si soy una buena persona, trabajo, me enfoco en las cosas que son importantes para mí, ¿por qué las cosas no se me dan? Recuerden que hace muchos años, pues fue muy sonado el secreto, la ley de atracción. ¿Por qué algunas personas lo pueden obtener? ¿Y por qué para otras personas es como súper complicado? Les voy a explicar por qué. Todo tiene que ver con energía, con vibración, pero también tiene que ver con cosas de nuestros ancestros, cosas de nuestros padres, ¿por qué? Porque vienen de esas creencias, esas limitaciones o esos contratos de lealtad que muchas veces hacemos consciente o inconscientemente. Si en algún momento hicimos algún voto de pobreza, pues en esta vida o en este momento no vamos a obtener el dinero que nosotros queramos. Si nosotros tenemos esas creencias, esas limitaciones, de que el dinero cuesta trabajo, de que no vamos a poder lograr las cosas que queramos, vivir en un lugar bonito, pues es como ni soñarlo, o como nuestra familia no es de mucho dinero, pues nosotros tampoco lo vamos a poder hacer, o que ya estamos a lo mejor en cierta edad en donde dicen, bueno, pues como no lo hice de joven, pues ya ahorita, pues yo creo que ya va a ser difícil que yo pueda a lo mejor poner una empresa o construir algo, o a lo mejor tener una casa, o que yo junte a lo mejor determinado momento, porque no lo hice en mi juventud. Y todas esas son creencias y son limitaciones. Y todo eso va siendo que si nosotros podamos, o sea, que si nosotros queremos atraer algo, pues al final esa energía se va haciendo como cada vez más pequeña y más cerrada. Si lo pensamos, por ejemplo, como un brillo que pudiera ser, que se extendiera hacia alrededor de nuestra aura, para poder manifestar las cosas, con cada pensamiento negativo, con esas creencias, con esas limitaciones, con esos votos de pobreza, con esos contratos de lealtad, pues ese brillo que nosotros pudiéramos tener, imagínense que es como que cada vez es una luz menos, una menos, una menos, una menos. Entonces, cada vez es más poquito, más poquito, más poquito. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Pues vamos a tener, por así decirlo, dos poquitos prendidos o tres, y eso no nos va a alcanzar a iluminar el camino para poder materializar las cosas que nosotros deseamos. No es nada más que uno repita y que diga, ah, tengo que repetir 21 veces. Quiero un coche, quiero un coche, quiero un coche, quiero una casa o con los códigos sagrados, y estar repitiendo los números y escribiéndolos, tantas veces en la mañana, en la tarde, en la noche, porque no tiene que ver con eso. No se trata de escribirlo nada más o de decretarlo, o de decir, ah, yo ya lo quiero y lo quiero sentado desde mi lugar. Tiene que ver con muchas cosas para que eso se pueda manifestar en nuestra vida. Tiene que ver en cómo está nuestra relación con el dinero, cómo está nuestra relación con el merecimiento, si estamos enfocados realmente en las cosas que son importantes para nosotros, si tenemos un proyecto de vida, si tenemos claridad en las cosas que nosotros deseamos, y algo muy importante, si estamos listos emocionalmente y energéticamente para poder recibir eso que nos dan. Porque muchas personas, por ejemplo, a veces dicen, yo quisiera tener muchísimo dinero, y si yo tuviera muchísimo dinero, pues yo me dedicaría a lo mejor a ayudar a los niños pobres o a los perritos de la calle. Entonces, quiere decir, hay que poner mucha atención en lo que uno pide, que lo que tú quieres no es para ti, sino es para darlo a los demás. Entonces, les voy a poner un ejemplo que siempre se los pongo a todas las personas. Si ustedes vienen y me traen un regalo muy lindo, me lo dan en la mano, y yo en el momento que me lo dan, yo se lo doy a otra persona, ¿qué van a sentir ustedes? ¿Van a sentir feo? Y van a decir, no le vuelvo a regalar nada, porque lo que le doy, se lo da a alguien más. Con la energía pasa igual, y con lo que queremos manifestar es igual. Si todo lo que nos llega a nuestras manos, lo vamos a dar para alguien más, entonces el universo, Dios o como le llamen, ya no les va a dar nada. Le va a dar a otra persona que realmente lo quiera, que realmente lo aproveche, o le va a llegar a las otras personas que los necesitan, pero no a ustedes, porque ustedes lo van a dar. Entonces, cuando uno pide, hay que ser egoísta, hay que pedir por uno. Puede uno pedir que mis hijas les vaya bien, que mi familia tenga, si a lo mejor hay alguien que no sea algún amigo, o algo, pues que pueda comprar su coche, que le vaya bien, pero los sentimientos y los deseos son personales. Ninguna persona va a tener más fuerza, o más ganas que yo, de comprar o de obtener algo que a mí me hace feliz, porque si nada más a mí me hace feliz, por más que las demás personas tengan esa satisfacción y la puedan compartir conmigo, nunca se va a comparar con esa felicidad que yo puedo sentir. Entonces, cada vez que uno desee algo, lo tiene que sentir, lo tiene que agradecer y visualizar como que ya lo tienes. No nada más hacerse ahí como un coco wash y decir, uy, está uno en la pobreza y no tienes que comer, y uy, gracias por el banquete tan rico que tengo, y vives en una choza y decir, gracias por este palacio tan maravilloso en el que vivo. No es así. Es completamente diferente. Pero hay que materializar las cosas, pero hay que visualizarlas y hay que creerlas para que nos puedan llegar. Entonces, de nada sirve que nosotros deseemos algo si no lo podemos atraer a nuestra vida. Y hay que pensar que en todo, todo, todo lo que hacemos nosotros, en todo somos como imanes. En el amor, en el dinero, en los proyectos, en todo. Entonces, dependiendo como esté la carga de ese imán, va a ser lo que nosotros vamos a atraer. Si este imán, pues está lleno de carencia, de bloqueos, de incertidumbre, de falta de autoestima, donde no han trabajado la parte del merecimiento, pues, ¿qué van a traer? Pues lo mismo. Pobreza, carencia, incertidumbre. Si ustedes están en una vibración diferente, entonces el dinero va a empezar a llegar. Por eso dicen que el dinero llama dinero y la pobreza llama pobreza. Entonces, si ustedes empiezan a estar trabajando con la energía del dinero, van a poder atraer las cosas que ustedes quieren. Porque por lo general, lo que nosotros deseamos materializar, todo es dinero y cosas que se compran. No materializa uno, pues la palabra lo dice, material, emociones. Sino todo lo que tenga que ver con cosas materiales, tiene que ver con deseos y con satisfacciones. Y siempre queremos algo más. Hay personas que dicen, bueno, ¿para qué quieres más si ese coche te sirve? O ¿para qué quieres otra casa si ahí vives bien? Eso es conformismo. Es conformismo. Cada uno puede aspirar a lo que cada uno desea. Y mientras más pedimos, más cosas lindas nos van a llegar. El que pide mucho, o sea, recibe mucho y merece mucho. Quien pide poco, poco merece. Entonces, ustedes pidan, pero también tienen que estar en esa frecuencia. Un sentimiento o un pensamiento de pobreza, de carencia, de envidia, hace que ustedes tampoco puedan manifestar lo que ustedes desean. Es como muchas personas de repente, ¿no? Que veo en TikTok o en alguna de las redes que de repente alguien sube un supercoche o una casa hermosa o una bolsa carísima, ¿no? De 200 mil o 300 mil pesos. Y alguien pone ahí como un comentario de, en lugar de comprarte esa bolsa, podrías haberle dado de comer a tantos niños. No es así. Porque, por ejemplo, yo no soy responsable de la pobreza. Tú no eres responsable de la pobreza. Un gobierno tendría que verlo. Pero si nosotros no somos parte del gobierno, ¿por qué tendríamos que darle a todos los demás que necesitan? No es nuestra responsabilidad. Nosotros podemos trabajar para obtener lo que nosotros deseamos y lo que nosotros merecemos. Pero no porque nosotros tengamos algo bueno o algo costoso, lo tengamos que vender o no lo podemos comprar porque hay que repartirlo para la gente que no tiene. Porque no es así. Ese es un pensamiento, como les digo, de pobreza, de carencia, de competencia y de envidia. Cada persona puede atraer a su vida cada una de las cosas que desea. Y para cada persona hay ahora sí que una porción, por así decirla, de dinero en esta vida. Piensen que todo tiene que ver como unos tanquecitos. Entonces, ese tanque, por ejemplo, puede ser de dinero. ¿Cuánto vamos a obtener? Obviamente dependiendo de que nosotros vayamos trabajando. Pero a lo mejor hay personas que trabajan toda su vida y trabajan tres turnos y nunca van a tener una casa propia. Y hay a lo mejor personas que de repente dicen no trabajan tanto, no, algo pasa, dicen compra un billete de lotería, se gana la lotería y tienen muchísimas cosas. Esos tanquecitos, por así decirlo, vienen con la línea de vida de cada quien. Entonces, no todos vamos a obtener todo, todo cuanto queremos. Podemos desearlo. Pero si no está en nuestro destino de vida y no estamos preparados para recibirlo, no nos va a llegar. Si nosotros no somos agradecidos, no somos perseverantes, no nos enfocamos en las cosas que son importantes para nosotros, el dinero y las cosas materiales no van a llegar. Tenemos también que soltar. Cuando uno suelta y cuando uno compra algo, es porque tú tienes esa confianza de que el dinero va a regresar otra vez a ti. Cuando uno tiene ese sentimiento de carencia de, ay no, mejor no lo compro porque tal que ya no tengo, que tal si se me acaba, pues el dinero ya no llega porque tu sentimiento, tus emociones está en la carencia. Entonces, si ustedes quieren materializar las cosas y quieren materializar esos deseos y quieren que la ley de atracción funcione para ustedes, tienen que estar en esa sincronía, tienen que creérselo, tienen que merecerlo y tienen que trabajar con todo lo que esté a su alrededor energética y emocionalmente para que eso lo puedan obtener y para que eso pueda ahora sí que llegar a ustedes. No nada más con repetirlo o nada más con decretarlo o con pegarlo en un collage y tenerlo frente a ustedes. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para que eso llegue y cuando cada persona está lista para recibir el coche, la casa, el dinero, el viaje, lo que sea, es porque en ese momento esa persona está preparada para recibirlo. Entonces no siempre tiene que ser que lo que te llegue a ti se lo tengas que dar a los demás porque es el ejemplo que les acabo de dar. Entonces lo que les llegue a ustedes disfrútenlo, gózanlo, decir ok, me llegó esto, no es a ver a quién se lo voy a dar, a quién se lo voy a regalar, a quién se lo voy a repartir, no, a mí me llegó esto ¿por qué? porque me lo merezco y lo voy a disfrutar. ya si yo después decido darle a alguien más es diferente pero no es de que me llega porque se lo tengo que dar a los demás o porque tengo que hacer tal cosa o porque tengo que resolverle la vida a mis hermanos o porque tengo esta responsabilidad, no, ¿qué hay de ti? Si uno se pone como prioridad es ese imán que les acabo de decir va a ser un imán que va a estar brillando y va a traer todas las cosas que ustedes desean. Cada uno podemos construir nuestra realidad de manera perfecta y podemos atraer a nuestra vida cada una de las cosas que nosotros queramos pero siempre es importante estar en esa vibración entonces trabajen con la ley de atracción ese secreto ese es el estar en esa vibración en trabajar en el merecimiento en no estar fijándose en qué tienen los demás ¿qué quieres tú? ¿qué quieres para ti? ¿qué quieres en tu vida? no es que necesito cuando necesitamos algo es carencia ¿qué quiero? ¿qué merezco? ¿qué me voy a regalar? regálense cosas dénse a papachos que les gustó una bolsa cómprense la bolsa que les gustó los zapatos el pantalón que quisieron comer en algún lado coman que quisieron regalarse no sé un dulce una paleta unos aretes lo que para ustedes sea importante otra cosa que también es muy importante que lo pueden empezar a hacer cuando nada más llega el dinero y lo pagamos en la renta en la luz en el gas en el teléfono en la gasolina entonces el dinero siempre se va y nunca lo vemos cuando empezamos también a guardar algo para nosotros entonces vamos a decir ok todo lo demás se fue en vivir y el teléfono pues aquí está mi teléfono la luz aquí la tengo prendida ¿no? el gas pues aquí puedo cocinar el agua me puedo bañar pero también necesitamos algo que uno también diga este es mi dinero ¿no? mis aretes mi anillo mi reloj mis zapatos mis calcetines mis chones o sea algo que nosotros también podamos tocar y eso es muy importante entonces cada vez que tengan ustedes la oportunidad de comprarse algo cómprenselo así sea un dulce una paleta un chicle un chocolate algo que ustedes digan ok tengo para todo lo demás pero aparte también este antojo me lo merezco me lo voy a regalar me lo voy a dar ¿por qué? porque trabajo para esto y así van a empezar a mover esa energía y cuando menos se lo esperen van a decir wow antes nada más era como y ahora me puedo dar el gusto de mi chocolate o de mi cafecito o de mi malteada o de mis zapatos ahora ya puedo irme de viaje ya puedo comprarme una bolsa ya puedo comprar mi coche ya puedo comprar ciertas cosas ya tengo dinero en el banco ya puedo hacer mucho más porque esa vibración va a ir creciendo y vamos a ir sincronizándonos con ahora sí que con esa energía tan maravillosa que es del dinero hay quien dice no es que el dinero no lo es todo casi es todo porque si no tuviéramos dinero o sea hay quien dice bueno si no tienes salud o con salud es lo más importante no porque una persona por ejemplo para que tenga salud necesita comer sano necesita vivir en un lugar en donde pueda respirar pues un buen aire no vas a a lo mejor vivir abajo del puente ¿no? ¿por qué? porque no va a ser saludable necesitas lavarte las manos entonces necesitas jabón necesitas comer y no hablo de cosas caras necesitas taparte para no enfermarte necesitas muchas cosas y todo tiene que ver afortunadamente o desafortunadamente con dinero si no hay dinero las personas enferman y bueno y lo peor de todo no es nada más que se enfermen es que no tienen ni para una medicina no tienen para un hospital no tienen para taparse no tienen para vestirse no tienen para comer no tienen nada entonces la salud es importante pero también el dinero nos va a ayudar a obtener esa salud esa salud física mental y espiritual si lo sabemos poner en equilibrio podemos obtener cada una de las cosas que cada uno quiere entonces trabajen con esa energía trabajen con el merecimiento díganle adiós al universo ya estoy listo para recibir todo aquello que yo deseo en mi vida traten de manifestarlo decrétenlo y van a ver que cuando menos se imaginen van a obtener cada una de las cosas que ustedes quieren háganlo cuéntenme cómo les va espero que estén teniendo un gran día tarde noche dependiendo del momento que vean este video y les mando un beso con mucho cariño que te pareces Gracias por ver el video.